Ya, sean bienvenidos a una nueva clase de ilustración. Hoy día clase especial, ya que comenzamos con la evaluación. Y les traje preparado una actividad en la cual yo seré un dueño de una inmobiliaria y ustedes serán los diseñadores, ¿cierto? Que van a solucionar mi necesidad, ¿ya? Y bueno, mi necesidad consta de que como inmobiliaria nosotros construimos casas, edificios y estamos trabajando en un lote de nuevas casas, pero nos queremos enfocar en una familia donde se encuentren ya jóvenes que sean estudiantes, ¿ya? No necesariamente universitarios, pero sí que ellos sean súper activos y estén desarrollando alguna actividad, ojalá deportiva o artística. Y con todo esto de la pandemia y las limitaciones que ocurren ahora, tenemos que pensar en un espacio donde se permita el desarrollo de estas actividades, ¿ya? Ahora, como spoiler, piensen en ustedes mismos, ¿ya? Ustedes diseñen para ustedes mismos esta habitación, ¿ya? Esta pieza que va a ser parte de una casa. Ustedes piensen las necesidades que tienen dentro de esta pieza para estudiar o para desarrollar alguna de las otras actividades, si cantan, si pintan, si hacen algún tipo de malabares o patinan, etc. ¿Ya? Obviamente va a ser complejo en el tema del espacio, pero ustedes tienen que proponer diseñar y no se compliquen mucho porque ustedes el equipamiento pueden proponer desde el espacio de trabajo y no se compliquen por equipar toda la pieza, sino que recuerden que nosotros vimos algunos productos vistos en isométrica, ¿cierto? Y ojalá presentados dentro de este espacio. Pero no se pongan a diseñar toda la pieza. Ahora, si lo quieren hacer, ¡perfecto! Esto les va a ayudar mucho a los contenidos que vienen en talleres. ¿Ya? Todo esto de la tridimensionalidad. Pero ahora lo que queremos es que si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en un escritorio, que el escritorio no esté integrado, por ejemplo, al teclado, para no ponerlo encima, diseñarlo de una manera y que yo lo entienda. Si va a ser de madera el escritorio, si va a ser metálico, etc. Recuerden que en la clase pasada vimos ahí algunos grandes ejemplos donde se proponía o se mostraba de cierta manera, se representaba el objeto, y habían algunos elementos que aparecían como un globito, ¿cierto? Y se ponían ahí algunos detalles. Las observaciones que hicimos, ¿cierto? Están escritas de una manera, diferenciadas por color, etc. Usen todo esto que vimos en las otras clases para exponer estas indicaciones y esta idea como propuesta más formal. Pero siempre desde el dibujo. Ya son bocetos iniciales, están en una conversación, ¿cierto? Con el dueño de esta inmobiliaria. Así que me pueden hacer todas las preguntas necesarias. Después que revisemos ahora el video, donde aparece una pieza común y corriente, ¿cierto? Que es parte del prototipo que nosotros tenemos como lote de las casas. Los vamos a revisar. Ustedes me pueden hacer todas las preguntas pertinentes. Y vamos a revisar ahora los requisitos que sí o sí tienen que aparecer dentro de nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, deben realizar el boceto de una propuesta de la habitación solicitada por el cliente. O sea, yo... En la propuesta deben incluir tres vistas. ¿Ya? Más una del objeto proyectado en el contexto de la habitación. O sea, si van a proponer algún objeto que vaya dosado a la pared, ojalá presentarlo en tres vistas, como las vistas isométricas que vimos, y en su entorno. ¿Ya? Ustedes pueden modificar incluso la misma pieza. ¿Ya? Lo único que no pueden modificar es hacerla más grande, por ejemplo. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es... Si quieren, no sé, agrandar el ventanal o cambiar el ventanal de posición, super, se puede hacer. Como les digo, lo único que no pueden es achicarla o agrandarla. Si pueden hacer modificaciones, por ejemplo, adelgazarla, por ejemplo, cambiar de tamaño las paredes. Por ejemplo, si una mide tres y la otra mide tres, dejar una de dos y la otra de cuatro, perfecto. Pero siempre tienen que terminar midiendo doce metros cuadrados aproximados o veintisiete metros cúbicos que sería el espacio total del área de la casa. O sea, perdón, de la habitación. ¿Ya? Cosas que deben aparecer también en esta propuesta. Tienen que incluir los usuarios. Quizás solamente son ustedes o por ahí quizás en algunas... en algunos días o algunas horas van a invitar a cierta gente, amigos, amigas, o las mismas personas que viven dentro de la casa. Quizás tienen un hermano, una hermana que entran a la pieza a hacer sus tareas junto a ustedes, etc. Ya, tómense de ejemplo usted y su familia y sus amistades. Tienen que describir el funcionamiento de estos espacios o objetos y productos y también describir las proporciones, la materialidad, la sujeción en caso de que vaya dosada la pared, el mecanismo y la funcionalidad. ¿Ya? Pero como les digo, quizás esto suena muy complejo, pero no se compliquen y sean breves y traten de explicarlo con palabras que sean universales. El espacio, como les decía, no puede exceder los 27 metros cúbicos o 12 metros cuadrados. Ahora vamos a revisar la maqueta virtual que todo esto está todo en en Moodle para que los descarguen, pero bueno, también se los voy a enviar al grupo para que sea más accesible. Bueno, agradecemos a Sergio Ara, que ha compartido por medio de YouTube esta maqueta digital y donde aparece esta imaginaria pieza de nuestro inmobiliario. Y este es el prototipo inicial, el cual nosotros vamos a modificar y podemos tomar como base esta maqueta, ¿cierto? Observarla, se puede mover entre 60 grados para ver lo que básicamente tiene esta pieza, que tiene un clóset, ¿cierto? Pensado en un adolescente, también ahí se nota que hace deporte. Un escritorio, ¿cierto? Con su computador y silla, que por lo menos esta silla no se ve tan cómoda como para un diseñador que pasa horas y horas sentado en este escritorio. Ya, hay algunas repisas, que por supuesto ustedes la van a tener llena de materiales, ¿cierto? Y la ventana, que como les decía, la pueden cambiar de posición, agrandarla o incluso achicarla. No es como mucho clóset para una persona. Por eso yo les digo, ustedes pueden modificar ese tipo de accesorios que quizás ustedes no necesitan, o transformarlo. Ocupar ese espacio como ya está ocupado, pero redistribuirlo. Profe, dígame. Este boceto que vamos a hacer, ¿necesita medidas? Si usted aplica medidas, mucho mejor, pero como les decía al principio, no quiero algo tan técnico, ¿ya? Solamente es para que ustedes comuniquen la idea. O sea, piensen que se van a sentar con el cliente, van a llevar esta propuesta y les van a explicar cómo van a estar distribuidos los productos que están sugiriendo para este público objetivo, que es un joven que está estudiando quizás en la media o quizás en la universidad, y tiene todo el equipamiento necesario para no solamente estudiar, que, como les decía, mantener alguna actividad física o artística. O ambas, mucho mejor. Es complejo, es difícil por el tamaño, pero imagínense que de esto salga una idea súper potente y se puede implementar en estas casas que lamentablemente existen en la mayoría de las poblaciones de nuestro país. Pensando en eso, en mejorar la vida de las, la calidad de vida de las personas. Siempre con nosotros como diseñadores, sobre todo de la Universidad de la Senada, tenemos que, nuestros productos y diseños tienen que ir pensado en eso. En la calidad de vida de las personas. Profe, tres vistas se refiere a tres bocetos. No necesariamente, recuerden que nosotros vimos las vistas que hizo, y estas tres vistas tienen que ver con que una va representada como la planta, la otra de perfil, ¿cierto? La otra puede ser frontal. Pero eso lo deciden ustedes. Esto yo se lo sugiero para que sea más fácil después conversar con el cliente. Ahora, si ustedes deciden que es mucho mejor, no sé, representar una vista frontal, pero después hacer al usuario cómo está interactuando con este objeto o en el espacio, lo pueden hacer, ¿ya? Ustedes empodérense y tomen el proyecto como propio y cómo lo van a presentar. Por eso también sugiero que ojalá vaya, si es, pensando si es un objeto, cómo va a ir dentro del espacio, ¿ya? Entonces son mínimos, digamos que son mínimos los tres bocetos, ¿ya? Ahora ustedes ven cómo lo representan, si se enfocan también en la materialidad, en el funcionamiento, en qué horas y en qué horas se ocupa o no se ocupa el espacio, o cómo funciona el espacio en un cierto horario, etc. No quiero darles tantas ideas porque me interesa que surjan de ustedes y analizando su propio entorno, ¿ya? Como experiencia, en mis tiempos de estudiantes, yo desarmé mi cama y puse el colchón pegado a la pared. Entonces cuando tenía que dormir, yo bajaba, dormía, me levantaba el otro día. Como el espacio era muy pequeño para hacer maquetas y todo este tipo de trabajos que nos piden en diseño, bueno, para tener harto espacio, durante el día ponía el colchón pegado a la pared. Hacía la cama, por supuesto. Pero obviamente aquí no hay presupuesto, ¿cierto? Aquí se puede mejorar cualquier tipo de necesidades que tengan ustedes y cualquier idea. Como ejemplo, bueno, voy a ir hacia allá, hacia allá les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos buenos trabajos que recibí el año pasado. Y también les voy a hablar sobre la rúbrica, que es en qué me baso yo para ponerles la nota. A todo esto voy a continuar con la lectura de la actividad. ¿Profe? Dígame. No entendí. Voy a seguir ejemplificando para que para que le quede más claro. Voy a mostrar incluso los trabajos de sus compañeros del año pasado. Y ahí vemos si todavía quedan dudas. Ya. Bueno, el encargo del cliente, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en papel, simplemente, o en algo más digital. Ahí ocupen todo lo que todo lo que esté a su alcance. Yo sé que aquí hay mucho talento, así que yo sé que ya se desempeñan mucho también en algunas técnicas digitales. Ocupen todo lo que tengan a mano. Yo por eso lo quise hacer con harto tiempo para que si por ahí alguien se quiere desafiar a sí mismo y y presentar algo súper elaborado, lo puede hacer. Obviamente la nota va desde el desde lo mínimo que es el enunciado y ahora si quieren hacer algo mucho más allá, algo mucho más espectacular, bienvenido sea. Así aprendemos todos. Ya. Recuerden que la entrega es en PDF y este trabajo debe tener incluido las primeras actividades que realizamos. este es el criterio de evaluación. Está dividido en porcentajes. Si ustedes completan el trabajo, si me entregan tal cual, lo hemos revisado hasta ahora, ya tienen el 10% de la nota. Ahora, si falta algo de esto, bueno, ahí lamentablemente se van a dar menos nota y también les voy a hablar de un caso en el cual ocurrió eso. Creación de la propuesta mediante técnicas de dibujo para obtener antecedentes y observaciones del espacio e intervenir. Eso es muy importante. Recuerden que hicimos este ejercicio y quizás ustedes pueden tomar el video que estuvimos viendo recién y hacer las primeras líneas, ¿cierto? Ver dónde estaba ubicada la cama, si la correrían, si la achicaran, si la sacan de ahí, si la cama, no sé, la hacen pegar al techo, etcétera. Esos primeros antecedentes es muy bueno que también aparezcan ojalá dentro de la actividad. Eso mismo le iba a preguntar, profe, porque cuando leí lo que está presentando me sentí como que le faltaba información porque nos está diciendo que tenemos que remodelar una habitación, pero no sabemos que si al momento de sacar la cama dónde vamos a dejar esa cama, si se puede dejar en una habitación, cuántas habitaciones tiene esa casa, qué es lo que tenemos que hacer realmente, porque ahí usted nos está pidiendo reubicar ciertas cosas y qué es lo que podemos hacer, podemos achicar y sacar la ventana, que ahí ya me puedo como desplayar un poco porque habría que ver los planos de la casa, habría que ver cuál es el espacio, si hay una casa al frente para ver si se puede agrandar o achicar la ventana, pero no hay que ir más tan allá. Pero la cosa es que qué se puede hacer con la cama en este caso, porque si, no sé, pues yo puedo llegar, sacar la cama y hago completamente así como el escritorio, el espacio para que la persona trabaje y también tenga su espacio para el deporte. Exacto, pero siempre piensen que tienen que desarrollar todas las actividades que ustedes, digamos, para vivir. O sea, yo me preguntaba si sí o sí tenía que ser una pieza, no podía ser un cuarto que esté desocupado y se pueda implementar como un lugar donde poder trabajar, hacer una oficina, algo así. Claro, yo creo que la mayor complejidad de este ejercicio es que, claro, dentro de esta pieza es su habitación, o sea, aparte tienen que dormir en ella y tienen que tener su ropa mínimo. Piensen que es su habitación de la casa, o sea, en la casa también hay baño, también hay un comedor, también hay cocina, todo eso no va a estar dentro de esta pequeña pieza, pero sí va a estar su cama. Ahora, sería genial, ¿cierto?, tener una pieza desocupada y ahí vamos y hacemos nuestro taller y obviamente que va a ser muy distinto tener un taller aparte y nuestra habitación aparte. La habitación la utilizaríamos casi solamente para descansar y tener nuestro nuestro espacio y nuestro tiempo a solas, pero muy distinto es que ¿cómo hacemos que convivan todas estas cosas que hemos mencionado? El dormir, el descansar, el trabajar, el estudiar, el desarrollar alguna actividad que nos guste realizar. Entonces, esa es la complejidad. Ahora, su compañero nos decía que obviamente es muy clever de su parte pensar en y pedirle al cliente super, acepto el proyecto, pero ¿dónde están los planos? ¿cierto? ¿dónde están los planos? Porque quiero modificar la ventana y si la cambio de sector a lo mejor me va a dar a la habitación de mis padres y sería muy bonito ¿cierto? que no nos llegara el sol en las mañanas. en ese aspecto es lo que tenemos los antecedentes que tenemos en este minuto es el es este prototipo que que estamos presentando dentro de la en YouTube ¿cierto? este recorrido 360 que se puede hacer alrededor de la casa y como plano lo único que tenemos a nuestra disposición es el tamaño de la pieza ¿ya? que obviamente si ustedes cambian la ventana el 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 cliente puede modificar la ubicación de la misma pieza ¿ya? pero sí o sí lo que necesita él ya tiene definido el lote de casas ya tiene definido lo que va a ocupar cada casa y lo único que puede hacer es definir o cambiar de ubicación dentro de la estructura de la casa la pieza pero no puede excederse porque si no si le sumamos unos metros a la pieza le restaría a otra a otro espacio como sería el baño como sería otra pieza ¿cierto? o pensando que esta pieza está en el segundo piso ¿ya? que eso también es una primicia pensemos que esta pieza está en el segundo piso de la casa aunque no influiría mucho en lo que estamos pensando hacer porque las modificaciones estamos pensando en la dentro de la casa dentro de la habitación no importa lo que esté alrededor de esta pieza ¿ya? bueno tienen dos semanas para investigar por ahí también hay alguna creo que en Inglaterra se estaban haciendo algunas casas pero para a modo de viajar en estas casas y se se trataba de aprovechar al máximo el espacio ahora en estas casas si había de todo o sea había baño había cocina la ducha etcétera y ese tipo de de accesorios nos van a ir dentro de nuestra habitación ¿ya? por eso este prototipo que les entrego para que vean qué accesorios son los que están dentro de la de la habitación y cómo los podemos reubicar o transformar ¿ya? y no no necesariamente cambiarlos de pieza que sería claro una una solución espectacular pero lamentablemente no hay más pieza dentro de la casa que nos pueda servir para esto bueno importantísimo la descripción del proyecto ¿ya? traten de de pensar que están conversando o explicando este proyecto y bueno lamentablemente no tienen la oportunidad de estar presentes en la reunión pero sí necesitan que la persona que que lea este proyecto lo entienda al revés y al derecho entonces traten de explicarlo de una manera que se entienda también se pueden apoyar esto si no es no va dentro de la de la calificación digamos pero si lo pongo como sugerencia por si quieren contarme un poco como también hicieron el si utilizaron algún elemento o alguna técnica en especial de cómo consiguieron ciertos ciertas texturas por poner un ejemplo ya el año pasado por ahí alguien ocupó unos plumones y consiguió unas unas texturas que daban con la descripción exacta de lo que era la superficie del producto que estaba proponiendo y a modo de ejemplificar puso con qué material lo había conseguido que eran unos plumones y como lo había revisado dígame las cosas que están en la habitación la cama el escritorio uno las tiene que mantener también el tamaño o uno puede no sé cambiarla o disminuir su tamaño exacto la puede modificar como usted quiera pero como sugerencia son elementos que no pueden faltar no puede faltar el escritorio bueno yo creo que la mayoría está trabajando en un computador en este minuto ahora si alguien no trabaja en un computador y tiene un celular y no necesita el computador perfecto ya usted lo verá pero el escritorio yo creo que todos lo necesitamos sería muy malo trabajar acostado en la cama o estar escuchando esta clase acostado así que es uno de los elementos que deben estar dentro de la roja diga envía el grupo de ilustración una reubicación de los objetos ahí en un pacificado muy rápido para ver si es más o menos así lo que hay que hacer pero aquí ignore las líneas rojas estoy siguiendo está curado que ahí estaba pensando en cómo que cómo sería la pieza en la que yo trabajaría más o menos y vi varias cosas que no me gustaban de la versión 3D digo 3D super super voy a terminar la explicación y vamos a vamos a ir acá a donde ya usted ya está trabajando ya me entra lo que está explicando los felicito está súper bien el boceto que me envió gracias no hay medidas de las murallas cuánto es el alto las medidas ahora como está ahí presentado en el en el en youtube piense que son que cada muralla mide 3 perdón 3 3 metros de largo y de altura deben medir unos 3 metros más eso es la primicia pero como les decía usted puede por ejemplo poner una pared de 2 metros y agrandar una de 4 lo importante es que se mantengan estos 12 metros cuadrados ¿se entiende? o todavía no llegan a esta parte en taller en taller le van a explicar estoy empezando a dudar si estamos en el mismo taller esto yo lo hago a modo de que les cueste mucho menos y ya tengan una reflexión anterior a lo que se viene al taller por eso yo les digo aquí no se estresen ya esto no es un trabajo para taller es un trabajo de ilustración donde esté lo importante es que ustedes puedan comunicar sus ideas a través del dibujo y eso es lo que yo voy a evaluar ¿ya? por eso está también este criterio de evaluación para que ustedes lo lean y se fijen obviamente si ustedes dicen ya no me voy a estresar con medidas así que no las voy a no me voy a guiar mucho y si me queda un poquito más grande un poquito más chico de lo que está estipulado ok no hay problema ya yo no voy a sacar una regla y me voy a poner a medir aquí la escala si va a pasar eso en taller pero ustedes ya tienen que ir trabajando de cómo van a modificar este espacio con sus propias necesidades ya entonces ya tienen que ir haciendo este ejercicio mental y ir proponiéndolo a través de ideas como lo que me mandó recién usted estimado al grupo que es lo que se necesita y es ya un el inicio del ejercicio y como su nombre lo dice es un ejercicio ya por ahí cuando trabajemos en taller sobre todo en la última la última unidad ahí vamos a trabajar incluso maquetas virtuales ya no en la asignatura pero si lo van a trabajar en la otra asignatura de de software ya entonces van a utilizar la ilustración para hacer sus ideas y lo van a tener que llevar a un plano ya mucho más específico y mucho más detallado y perfecto con otras herramientas como lo son las herramientas más digitales ya así que por favor no se me estresen ya no soy el profesor Reza aquí dándoles el dándoles el trabajo de evaluación soy solamente la persona que les va a ayudar a comunicar sus ideas a través del dibujo ya así que no se me estresen por favor bueno y como pueden ver un 30% que es bastante para que me entreguen un trabajo limpio con un buen oficio y que se note que le dedicaron cariño ya que se note que la pasaron bien haciendo este ejercicio obviamente el que me entrega tarde porque vamos a tener un tiempo suficiente no puede entregar el viernes 23 pero va a tener una pequeña penalización de 10 puntos que yo creo que no va a suceder bueno finalmente les muestro mi rúbrica ya que es la que yo tomo y la comparo con el trabajo que ustedes me están entregando donde donde yo ahí reviso su propuesta cierto y digo ya coincide con el enunciado si alguien me entregó una habitación correcto entonces interpreta en su mayoría el enunciado no me lo entregó pero completísimo entonces demuestra precisión en el tema investigue y realiza una actividad de alto nivel que ya por ahí ya me están ya están pensando cierto me están mandando bocetos otras personas están pensando ahí en el plano entonces eso quiere decir que seguramente van a tener aquí los 10 puntos de este de este de esta línea cierto la creación de propuestas mediante técnicas de dibujo para obtener antecedentes observaciones del espacio a intervenir que por ahí ya me lo habían enviado también van a tener ese puntaje ahora si lo realiza mucho mejor elabora una estructura hace una metodología crea sistema para reproducir nuevos proyectos es prolijo la elaboración de su actividad comprueba su funcionalidad en la aplicación de gráfica que le puedo decir estamos frente ya a un a un profesional por eso también yo los los catalogo así las personas que por ahí están no entendieron muy bien la actividad o se distraen mucho no alcanzan a entregar toda la actividad completa están catalogados como iniciales pero ahí van subiendo a correcto hardcore que hay personas que trabajan súper duro cierto pero hay personas que van un poquito más allá y tienen una calidad ya profesional en su trabajo ya entonces esto también yo se los entrego está en Moodle para que lo puedan revisar y ahí ustedes deciden en qué categoría quieren estar y por supuesto que no van a obtener que es del 1 al 7 ya y para finalizar esta presentación vamos a presentar algunos algunos ejemplos de lo que me entregaron compañeros y compañeras la clase la en el año recién pasado ¿me fue una consulta? dígame por ejemplo si yo mi espacio por ejemplo tengo el espacio base ¿no es cierto? pongase usted 4 metros cuadrados y en ese espacio yo quiero así las paredes aprovecho de que son altas pongase usted 4 metros es lo mejor yo puedo poner así por ejemplo una superficie como al medio de esa pared para que me agrande más el espacio perfecto perfecto se va a seguir mediendo los 27 metros cúbicos pero claro se va a reducir quizás en la base pero se va a alargar hacia arriba claro exacto súper bien ningún problema por eso yo les decía quizás la que estamos viendo aquí en YouTube tiene todas sus paredes miden 3 metros pero quizás usted puede modificar y poner la de adelante y la de atrás de 2 metros y las de los costados le va a quedar midiendo 4 metros cada una eso es lo que tienen que hacer jugar con esos metrajes y si usted claro dice ya estos metros se los pongo hacia arriba hago la misma modificación pero pensando en vertical perfecto después obviamente me va a presentar en este corte el boceto bueno aquí les tengo un ejemplo de cómo me entregó alguna compañera su su bitácora entonces como pueden ver de una manera bien resumida aparecen los los primeros ejercicios cierto que están bastante resumidos porque ojalá aparezcan también todos los ejercicios que realizamos aquí ella dejó los finales digamos donde los los coloreó los mejores presentados y aparecen los bocetos ya del objeto a todo esto el año pasado nosotros visitamos un restaurante y el cliente lo que quería era una rocola una rocola para su su lugar su espacio donde la gente pudiera llegar y mientras esperaba la comida pudiera poner una música cierto que le gustara y sentirse más cómodo dentro del lugar para tener ahí algún ambiente que le gustara mucho más a la persona obviamente investigamos el público objetivo los distintos espacios y ambientes que habían dentro del 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 restaurante porque no solamente no era un espacio único sino que tenía tres espacios había uno que era un poquito más moderno y había otros que eran un poquito más 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 íntimo porque solamente cabía una persona entonces por ahí había muchos surgieron muchas rocolas muy innovadoras que ese es un ejemplo también que les quiero dar porque había una una de sus compañeras presentó una rocola que se proyectaba en la ventana entonces tenía una especie de sensor que la persona se paraba frente a la ventana y tocando la ventana podía podía cambiar los temas interactuar con con la rocola e incluso ver el menú entonces era una una idea súper innovadora súper buena pero como presentó el proyecto no coincidía con lo que yo solicitaba entonces no estaban las tres vistas ¿cierto? habían unas líneas solamente después y también habían algunos apuntes pero también muy expuestos muy poco pareciera que lo hubiese hecho una hora antes de la entrega y quizás es lo que le pasó porque la idea era súper buena pero por ejemplo no sé acá el que le estoy presentando por ejemplo se nota que hay un trabajo detrás hay una ilustración ¿cierto? coinciden los tamaños etcétera hay una intención ahí en la en la textura de la construcción de la de esta rocola entonces se entiende que la persona trabajó en su actividad entonces por eso para que ustedes no cometan los mismos errores por ahí también hay uno que me entregó también un trabajo espectacular pero solamente venía la actividad número tres y no me entregó las otras dos actividades anteriores entonces también por ahí le tuvo que bajar la nota y son errores súper básicos también tengo este ejemplo donde hay una pequeña descripción ¿cierto? donde nos expone de qué de qué se trata el trabajo y cuál fue la solicitud que se hizo y presenta también el de qué se trata el concepto ya inicial de su de su trabajo nos dice que conviene una estética vintage entre bordes cromados y madera en la que era tecnológica y simplista de las pantallas del gas y los pocos cables sin duda ¿ya? entonces esta persona ya está hablando con un profesional ¿cierto? nos está mostrando de qué de qué se trata su su proyecto ¿ya? entonces aquí ya hay diferentes propuestas o en qué consiste todo su su propuesta perdón mostrando que no solamente es un objeto que también se complementa con algunos parlantes que van a estar alojados en el en el espacio pero la rocola va a estar instalada en otro lugar se supone por lo que yo estoy viendo en este boceto ¿ya? entonces aquí está toda la descripción ¿cierto? de cómo va a ir su su rocola habla de la de las manillas ¿cierto? algunas perillas la posibilidad de estar escribiendo ya de cuántos watts es por supuesto ahí quizás hay un bagaje él conoce algo de música y de sonido o solamente investigó y supo de que de que 10 watts podían quizás tener la potencia que necesitamos dentro de este espacio ¿ya? aquí aparecen otro par de bocetos donde se explica que que la que cómo va la sujeción ¿cierto? a la a la pared es de una de un soporte flexible que se puede mover entonces según la altura de las personas entonces si yo soy demasiado alto para donde está instalada la puedo mover hacia arriba ¿cierto? o al inverso si alguien es muy bajito la puede tomar e inclinarla para que quede frente a su vista ¿ya? eh caja de software como les decía el que quiere ser tan específico lo puede ser bienvenido sea pero quizás yo no necesito tanto eh instrucciones en cuanto a la eh de cómo va a funcionar el software por ejemplo ¿ya? por mí y por ustedes ojalá enfocarse en lo netamente más físico y la interacción de de cómo va a ser la interacción en cuanto al usuario ya ahora si tiene software bueno indicarlo pero quizás no no ser tan tan específico entonces claro él le está proponiendo no solamente una rocola sino que está eh está proponiendo un sistema de sonido todo esto conectado por un grupo entonces ahí como pueden ver hay un excelente trabajo entregado el año pasado incluso ahí se describe las posiciones en la cual irían estos parlantes para tener un sonido envolvente etc ya la sujeción eh trae ahí todo un sistema cierto de cómo van a ir sujetos al techo ya entonces imagínense ustedes ya estar entregando este tipo de de propuestas a un cliente eh obviamente eh esta sería parte de la presentación porque como les digo en 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 lo que va del semestre vamos a apoyar también en en otras herramientas tecnológicas de software y vamos a crear unas maquetas ya espectaculares en 3D que las vamos a poder ver por todos lados pero eh como les digo esto lo vamos a ir atendiendo durante el proceso y en esta en esta unidad por lo menos es transmitir las ideas a través del dibujo y solamente les les muestro estos trabajos que son a modo de de ejemplo ya vamos a ir a mostrar el trabajo que nos mostró el dibujo que nos mostró su compañero ah no se vale estar todos tirados a pela porque no se vale porque no se vale vale un garabato básicamente pero es lo que es lo que de lo que se trata la actividad ah entonces está bien tírenlo bien a ver a ver ya se ve la el dibujo de su compañero sí ya muchas gracias bueno yo ya puedo apreciar que está hay una vista superior cierto en la alzada estamos viendo desde arriba el como una persona omnipotente cierto que todo lo ve estamos observando ya va a ser Dios claro bueno dígame estoy por enviar el boceto de la segunda vista ok ya entonces estos son los bocetos iniciales cierto ojalá trate de ampliarlo esta vista está muy buena por ejemplo para describir el recorrido que usted tiene durante el día dentro de su habitación y como boceto inicial quizá así es su habitación en este minuto ah no usted como base la habitación 3D y traté de hacer algunas cosas un mueble no más chico cambié la puerta y puse porque aquí yo entiendo que se ve más o menos como la mitad de la pieza o no ah si es que si van a hacer tres visiones en el mismo lugar tengo que hacer espacio y trate y trate y trate de hacer más grande el lado ok ya pero todo esto que se tiene no es cierto dígame lo del deporte puede ser cualquier deporte cierto porque en la maqueta donde sale hay una tabla eso claro por eso les decía tómense ustedes como como referente o sea diseñen para ustedes si alguien por ahí hace no sé algunas pirotas circenses y quiere colgar algunos aros excelente lo puede hacer entonces piensen en ustedes si alguno de ustedes no tienen que ser necesariamente deportivos sino que también pueden ser artísticos por ahí si alguien si alguien graba o tiene un home studio como lo distribuiría yo en mi caso lo pondría ahí al ladito del del ropero y ahí me sirve también para aislar el sonido pondría uno una espuma aislante de sonido y me pondría a grabar ahí y listo así no molesto y no interfiero en el espacio virtual de de los que estén al lado de mi habitación listo parece que ya se mandó super aquí ya tenemos otra vista e incluso con perspectiva entonces por lo que veo bueno son para describir los elementos pero por ejemplo hay que tener ojo ahí con la con la silla cierto si nosotros vamos somos estudiantes y pasamos muchas horas frente al computador ojalá poner una silla que sea espectacular para nuestra espalda ah sí pero yo ahora mismo estoy en la peor silla más incómoda posible y no puedo tener así que no me deja mucho espacio la imaginación pero por lo mismo recuerden que no hay límite de presupuesto no hay límite de materialidad así que sueñen en grande diseñen en grande lo único que les pido que ojalá no ocupen materiales contaminantes traten de siempre pensar en que esa silla a lo mejor puede ser reciclada el día que ya no se ocupe más y que todo se pueda recuperar pero va súper bien estimado en ese caso ya solo me falta una y termina no pues tiene que ir pensando ya en ojalá aplicar color ambiente no creo que pueda tener unas paredes blancas en su casa a lo mejor por ahí le gusta la naturaleza y va a poner algún elemento natural o la va a pintar con algún paisaje estoy inventando pero piense piense que que está en su pieza y acuérdese que estamos en cuarentena y tenemos que estar en esta pieza pero uff así que tenemos la tortura blanca 2021 tenemos que sentirnos lo más cómodo posible en este espacio además que es tan pequeño tenemos que tenemos que digamos ambientarlo de una manera que nos permita salir sano psicológicamente y físicamente de de esta pandemia está bien voy a ponerle más cositas entonces vamos a a pausar la grabación para dar unos minutos de descanso ¿cuánto tiempo de descanso? y empiezo a aceptar consultas dudas para que obtengan los mejores antecedentes que que les permita resolver y proponer una espectacular actividad bueno aprovechando entonces considerando los avances que ya había mostrado y aparte del color ¿hay alguna otra cosa que tenga que tener en cuenta para seguir dibujando las de las visiones? bueno yo voy a tratar de pensar como un dueño de una inmobiliaria y que necesito ojalá no invertir demasiado pero obviamente si la idea es muy buena voy a invertir lo que sea necesario para hacer esta esta habitación y esta casa lo más atractiva posible para las personas que quieran que quieran vivir cómodos el resto de sus vidas así que considere yo le daría como consejo que considerara que una persona de una cierta edad joven no sienta la necesidad de salir arrancando de la casa sino que le guste mantenerse en ese lugar durante largo tiempo y que le permita descansar y desarrollar sus actividades sin que tenga que ir a algún otro lado como como no nos permiten ahora en este minuto ya bueno las preguntas iniciales claro debe tener una cama debe tener un quizás un ropero el ropero no necesariamente tiene que ser como el que estamos viendo cierto puede cambiar de forma de lugar y un escritorio por supuesto para trabajar ahora el escritorio no necesariamente tiene que ser el escritorio como como el que está moviendo ahí cierto se puede transformar se puede ubicar en otra posición el tamaño etcétera por ahí me mencionaron algunas ideas lo importante es que estas ideas se puedan traducir gráficamente para que cuando yo reciba esta información no me cueste descifrarla sino que se entienda muy bien y si hay algo que por ahí no se pudo definir bien con el dibujo quizás con una anotación como por ejemplo si la pared tiene textura no tiene textura si es lisa si brilla si no brilla si por ahí las personas con un gatito dijeron voy a hacer un escritorio bien pequeño pero voy a considerar un lado donde voy a tener una celpa porque me gusta que mi gatito esté cómodo cerca mío y le puedo hacer caminito bueno también lo incorpora dentro de su de su escritorio ahora si quiere hacer eso en vez del escritorio en una repisa porque así es más seguro para usted para sus trabajos y para el gato mejor aún ustedes cuando tienen situaciones reales deberían bombardear al cliente con preguntas así que estoy esperando por ejemplo puedo hacer más de tres vistas o más que eso por ejemplo estoy pensando en algunas partes específicas como la cama en el que quiero como desplayarme más y hacer más dibujos aparte como solo de la cama perfecto como les dije por ahí por ejemplo ya hacen una estructura de la pieza y no necesariamente me tienen que describir cada elemento que aparece en la pieza sino que toman un objeto y este objeto lo desarrollan y se centran en él y me proponen todas las vistas y el uso que cómo usted va a interactuar con este objeto y ya va a tener obviamente si lo hace todo bien la máxima nota yo no los quiero estresar de que me diseñen toda la pieza todos los objetos de la pieza sino que yo quiero que ustedes sepan y puedan comunicarse a través del dibujo y cómo comunicarle a otra persona sus ideas obviamente eso va a quedar plenamente en los maus si usted se enfoca en un objeto y yo lo entiendo al revés y al derecho de cómo va a funcionar y de cómo los voy a poder construir dentro de la de la habitación o sujetar si es que va a sujetar así que ningún problema estimado si bueno ahí hace un boceto rápido de la pieza donde está el escritorio al lado de la cama pero se centra en la cama y y se explaya con todo su la construcción de esta y lo cómoda que va a ser perfecto un ratito en el que se me cortó así que no sé es totalmente análogo perdón que si es totalmente análogo el trabajo se hace a mano o se puede en digital pero sin líneas rectas lo que yo haría en su caso por ejemplo todos estos antecedentes que hemos tomado lo haría de una manera análoga ocupando el lápiz y papel porque es lo más rápido lo más fácil algo que nos ayuda a concentrarnos un poco más y no estar en el computador que está lleno de distracciones pero quizás cuando ya comience a trabajar en cuanto a la propuesta sí quizás ahí ocuparía algunos elementos más digitales así que obviamente tiene una tableta donde pueda dibujar cómodamente por ejemplo o si lo quiere hacer con algún programa vectorial donde necesite solamente un mouse también lo puede hacer como les digo lo necesario es expresar nuestras ideas me hicieron acordar de unos trabajos que yo tengo que están netamente hechos en programas vectoriales voy a buscar en mis archivos vamos a ver vamos a ver Gracias. La recopilación de antecedentes, por favor. Gracias. Si usted se siente capacitado para desarrollar todo este, de cómo explicar el paso a paso de cómo se va a construir, bienvenido sea. Pero no es tan necesario. Si usted se va a enfocar en algún objeto, sí, yo creo que es mucho más resumido hablar de la materialidad. De qué, con qué elementos o qué color va a ser el objeto. Pero como le digo, si usted lo tiene todo claro y se siente como dentro de los tiempos, va a cumplir con los tiempos, no sé si va a sobrecargar de trabajo, bienvenido sea. Va a estar en la categoría profesional. Me pregunto porque el escritorio que sale en la maqueta es como si fuera un escritorio enfotrador o un rayo. Ya, por eso les decía, si ustedes quieren modificar este tipo de cosas, ustedes definen si van alosados a la pared o simplemente son sueltos, si son plegables, por ejemplo. Y no se puede mostrar que es plegable con un dibujo. Quizás va a tener que hacer dos o tres dibujos o si no va a preferir hacer uno y explicar que funciona de una manera privada. Entonces quizás puede hacer tres vistas de la habitación en general y mostrar cómo se va a ver, por ejemplo, a las 12 de la noche cuando se acuerde y cómo se va a ver al otro día. Como yo les decía, en mi caso yo ponía la cama en la pared, entonces durante el día se veía de esta manera, pero en la noche se cambiaba todo porque movía algunos elementos, dejaba el espacio para poner la cama. Entonces eso también va a ser decidir a la persona que quiera vivir ahí. O sea, si la persona no encuentra inconveniente estar moviendo algunas cosas para tener comodidad, o simplemente esta persona anda buscando algo donde no tenga que mover nada y simplemente tirarse del escritorio hacia atrás y caer a la cama. No sé, piensen, sueñenme, qué es lo mejor. Recuerden que lo que yo voy a evaluar son las ideas traducidas gráficamente. Si su idea nos damos cuenta en el proceso que quizás no funciona porque, como les decía ahí, voy a inventar una... Un asiento que se transforma en cama y viceversa, pero quizás es muy dura, no me va a servir para dormir, no voy a descansar bien. Bueno, eso yo no lo voy a evaluar, yo no le voy a decir, ah, un... Diez puntos menos porque hizo la cama dura. No, eso a mí no me interesa, o por lo menos en este ejercicio no nos interesa la funcionalidad. Perdón, que es la funcionalidad, en todo caso, dígame. Disculpe, es que le envié como el pequeño avance que tengo, si en vez del ropero usar como un colgador, que es más, no quita tanto espacio. Perfecto, o sea, eso es lo que les comentaba recién. Tiene que haber un ropero dentro de la pieza, pero no quizás necesariamente con la forma que nos muestra el... El video, ¿cierto? Puede ser, como muestra usted aquí, un colgador. O quizás por ahí alguien quiera hacer el ropero debajo de la cama, no sé. Que la cama tenga gavetas y la cama quede, no sé, unos dos metros de altura. Y el espacio de abajo ocuparlo de otra manera. Ya, entonces este colgador que usted me muestra aquí, puede ser completamente funcional para la pieza. ¿Por qué no? Ahora, por eso les digo, esa es su idea, usted la está diseñando, usted me la está transmitiendo y yo lo entiendo. Perfecto, aprobado. Ahora, si nosotros después ya empezamos en otra etapa, digamos, vamos más allá en las etapas del diseño, en la metodología proyectual, claro, nos vamos a encontrar con cosas que, por ejemplo, no sé, son más estéticas. O sea, vamos a decir, una persona que utilice esta habitación no va a querer ver la ropa, la ropa por eso se crean puertas para los... Pero quizás no le ponemos puertas, ponemos una cortina, etc. Ya, estoy inventando. Pero eso es lo que no necesitamos ahora. No necesitamos ese proceso de pensar. Solamente necesitamos proyectar nuestras ideas a través del dibujo. Claro que hay personas que son mucho más... Se le autodesafían y dicen, no, yo quiero algo mucho mejor. Quizás de esto me puede salir un proyecto más futuro. Voy a aprovechar el tiempo, voy a crear un... Como decía ahí su compañero, me voy a enfocar en la cama. Ok. Porque a lo mejor descubrimos un... Inventamos un nuevo tipo de cama para estos años que estamos viviendo. Una cama pandémica. Así que ustedes se ponen los desafíos. Y por eso, lean la rúbrica, lean el enunciado. Pueden cumplir con lo básico o pueden desarrollar algo espectacular que pueden ir... Hacer algo tan genial que quizás van a... Van a proponerlo por ahí a una inmobiliaria verdadera. ¿Por qué no? No está grabando. Bueno. Tú. Sí, tú. El que está viendo esta grabación en YouTube a estas horas de la noche. Acabas de perder unas buenas explicaciones que vi y resolví varias dudas. Así que el lunes 19. Lunes 19 con su trabajo. No importa que esté incompleto, pero avanza para que no te saques mala nota. Y puedas aprobar el rato. Y lo único que les pido es que entreguen sus trabajos. Lo que me interesa es que aprendan. Y que después cuando entreguen los trabajos a taller, por ejemplo, el profe de taller diga, oh, avanzaron, aprendieron. Están comunicando gráficamente debido a que hicieron buenos ejercicios en mi bostraje. Francisca dice que se salió sin querer queriendo. Pero no me parece aquí que estoy intentando entrar. Ya. Bueno. Si están resueltas todas las dudas. Yo me despido. Tengo que seguir trabajando, construyendo casas. Así que nos volveríamos a ver el lunes 19. Espero que tengan una bonita desconexión. Aprovechenla, disfruten, descansen, desestrésense. Y bueno, cualquier cosa que sea obviamente súper importante. Y digan, no. Tengo una duda súper grande para seguir avanzando con seguridad. Escríbanme, no hay problema. ¿Dónde está su correo? ¿Cómo? ¿Su correo? ¿Dónde está? Mi correo está en la guía de la asignatura que yo envíe en las primeras clases. Pero se lo voy a copiar aquí en el chat. Y en el grupo del WhatsApp. Y en el chat. Y... También está en el WhatsApp. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que se paró y viene recién llegando? ¿Y se acaba de enterar que tiene la evaluación el 19? ¿Nadie? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? ¿Me deja sus datos, por favor, ahí? Con la secretaria cuando vaya saliendo. Y espero el lunes 19 su propuesta. Que va a cambiar el modo de construir casas. Y habitaciones. Para estudiantes como ustedes. Gracias. Muchas gracias, profe. Que estén bien. Igual de usted. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. que estén bien, gracias a ustedes que estén bien, gracias a ustedes que tenga buena semana, profe muchas gracias gracias